Hermosa oración a la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y sola nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, María Santísima. Amén.